Intentando investigar porque cada vez encuentro más Pokémon. Acabamos de encontrar un Gyarados Volador. He hecho unas cuantas capturas. Stanler ya lo tengo ahí. Mr. Mine. Eevee. No he podido capturar a Pichu. No me ha vuelto a aparecer hoy. Pero oye, estoy contento con la investigación. Vamos a ver si volvemos a ver al Gyarados Volador. Uy, 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 uy. Yo pensé que tenía esto. Vamos a bajar por aquí, como hicimos antes. Para ver al Gyarados Volador. Bajamos por aquí. Mira, allí se mueve un árbol. Vamos a ver si me sale un Burmy. Ya tengo a Paras. Está ahí el Parasect Dominante. ¿Qué acabo de hacer? Va, pude haberle dado con Ponita, en verdad. Tajo aéreo. Derrotado. Vamos a subir a Ponita. Había uno por aquí. Mira, otro árbol que se mueve. ¿Qué me sale? Un Burmy. Perfecto. La Caje, ¿no? Creo que le mate... Vale, perfecto. Vamos a intentar capturarlo. Ahí está. Usamos. Y a ver. Uno. Eh, perfecto. Burmy capturado. Espectacular. Eh, quiero luchar contra él. Tío. Que quiero luchar contra él, tío. Rueda fuego. Quiero... Quiero matarle. Ya tengo uno. Uno. Vale. ¿Será otro Burmy? Lo capturo, eh. Vamos a hacer la misma táctica. Placaje. Le quito... Lo suficiente. Uh, le he dejado en rojo. Crítico. Crítico. No me gusta el crítico que le deja en rojito. Cuando antes... No, 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 no. No quiero huir. Cuando antes... Le dejo en amarillos el normal. Y... Es mismo nivel para ambas cosas. No me fastidies, tío. Capturadito. Capturadito. Mola. Vale. Ahí hay un señor. Vamos a... ¡Oh, oh, oh! Pichu. Pichu. ¡No! Pichu. 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 ¡No! Sal a la atardecer. Sal a la atardecer. El perro de él. Sal a la atardecer. No me lo puedo creer. Un día voy a confundir... Si hay un rosoreito o un sanflora, lo voy a confundir con esto. Me cago en su madre el Pichu. Sale al atardecer, ¿eh? Sale al atardecer, Pichu. Que pensé que salía por la mañana, pero sale al atardecer. Había un señor por aquí. Sí. ¿Te has fijado en que a veces hay árboles que se agitan? Vale. Este es del clan Perla. Pichu. Amigo mío, vuelve a salir. Yo te quiero, Pichu. Vuelvo a desaprovechar mi oportunidad con un Pichu. No me lo puedo creer, macho. A ver. ¿Le mataré con un asco, simplemente? Sí. Vale. Pues no gasto... más de lo debido. Tengo que matar a seis... No. Lleva matados a seis. Espera. Vamos a... Mierda. Atentos. Atentos a ver si vemos un Abra. A ver qué tal se comporta este contra Kriketot. Nivel nueve, eh. Confusión. No le mata. Ha usado placaje. Me da igual. Vamos allá. Tío. Estoy... Aspillado por sorpresa. Estará un poquito más débil. Tengo hipnosis con Stanley, eh. Vale. Vámonos. Hay que tener cuidado con Abra. ¿Me la juego? Me la voy a jugar con este. A ver en qué nivel está. Porque el que me salió en la prueba... Era de nivel bajito. Este será nivel 45 o así. 30. Vamos a intentarlo. Poco energía. Se está preparando para luchar. Quémalo, por favor. Quémalo. Bonita. Estilo fuerte. Cuchillada. Me lo mata. Claramente me lo mata. Pero tiene la mitad de la vida. Si saco a Esteravia... Igual le mato, eh. De un tajo aéreo. Igual lo mato de un tajo aéreo. Le maté. ¿Y qué te dan por derrotar a este? Uh. Caramelo de experiencia. Polvo... Estelar. Vale. Vamos a... A curar un momento... Al Bonita. Porque no tiene la culpa de que yo sea así. Y vamos. Ya que tenemos muchas... Vamos a usar... Una y le curamos. A ver. Hay que ir con... Suma cautela. Porque... No sé si por la noche. Sé que por el día sí me han aparecido... Abras. Mira, hay un Viva Relay. Y... Yendo en dirección contraria. Donde pretendía ir. Pero bueno. Necesitamos de todo. Paz mental. ¿Qué hace? Aumenta la concentración. Nah. Quiero matar. Quiero matar. No sé a qué nivel evoluciona. Stanley. ¿A qué nivel evolucionará? Vamos a ir desde aquí arriba. ¿Qué? No sé a qué nivel evolucionará. No sé a qué nivel evolucionará. No sé a qué nivel evolucionará. Entonces... ¿Esto qué? ¿User caramelo de experiencia? Pues se lo voy a dar a Dewod. En la pela. ¿Qué cosas no he podido coger por...? Una... Vaya... Lupu. Vale. Tengo ya lo que quería. De aquí un Abra. ¿Este qué nivel estaba? ¿Lo intenté? ¿Lo estará bien? ¿En algún momento lo intenté? ¡Piedra fuego! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Una piedra fuego. ¿Esto qué es? Vaya Tania. Polvo esfuerzo. Vamos a dárselo todo a Dewod. Defensa especial. Defensa especial. Perfecto. Hombre, loco. Una piedra fuego para evolucionar a Eevee. ¡Ja! Esta es que la rechazo. Pero claro. Ahora necesitaré tirar algo. Vamos a hacer... Vamos a crear algo. Todo. Vamos a crear de esto... Lo que pueda. De esto... Lo que pueda. Superpoción. Lo que pueda. De esto... Lo que pueda. Y vacío un poquito el zurrón. A ver. El zurrón... Esto que... Polvo estelar. Se podría tirar, en verdad. Pero bueno. Vamos a subir por aquí... Y a ver qué más nos encontramos. Ahí hay otro Abra. Me doy por satisfecho. Abra. Lo he intentado con Pichu. A ver si recuerdo el camino que... Por dónde estaba. Creo que es el mismo camino, pero a la derecha. Y ya está. Mira. Aquí llego. Aquí. He dado... He dado toda la fucking vuelta, eh. Vamos a guardar cosas aquí en el baúl. Por ejemplo, la madera. Mover lote. Mover lote. Mover lote. Ahora mismo. Me doy por satisfecho. No. Tú, 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 tú. Piedra fuego, tío. Clave. Las vallas a Tania. Esto... Hierba repelente. Todavía no tengo... Creo que llevo bastantes de esto. Pociones y super pociones. Eh... Doscientas treinta. Puedo dejar esto. Esto también lo podemos dejar. Esto también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a dejar aquí esto. Y... Y ni tan mal, eh. Ni tan mal. Lo que llevamos de esto. Me gusta, me gusta. Piedra, hierro. Para otro acuación. Zeta espada. Aumenta la musculatura. Pero cuando tenga... Lo que tenga que tener. Esta zanama. Vamos a dejarlo. Me gustaría poder ordenar el furrón. Ahí está. Ordenamos esto. Y listo. Vale. Se puede mover. Vale. Ya he descubierto cómo se mueven. Perfecto. Me parece... Bien esto. No. Quería mover. En verdad quería mover esto. Pensando que se iba para acá. Pues perfecto. Oye. Así nos quedamos. Vamos a descansar hasta el atardecer, eh. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Vamos hasta la tarde y vamos rápido. Vamos a ir otra vez por donde hemos ido. que queremos capturar a Pichu. Que ya me faltó del otro lado. Y no queremos faltar a nuestra cita con Pichu. Estamos al atardecer, eh. Pichu, 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 Pichu. No me falles, eh. Apareceme. Tenía que haberme ido, ¿no? Creo que voy a tener que resetear la zona. No me va a salir otra vez, ¿verdad? Tenía que haber reseteado la zona. Me parece a mí... ¿Qué es eso de ahí? Ah, es un... Tal. Tío, por la forma de caminar ya me pareció antes... Me pareció antes un Farfetch. A ver, antes me salió aquí. El Pichu. No me aparece Pichu ahora. Tengo que salir y volver a entrar, me parece a mí. Salir y volver a entrar, creo que va a ser clave. Para que me vuelva a aparecer. Pero bueno, antes también estábamos más al... Al anochecer. ¿Ahí en la playa? No. En paz, pesado. Yo te he atacado a ti. Pues déjame tranquilo, ¿eh? Nada, ya estamos muy de noche, ¿eh? Estamos muy de noche. Mira, vamos a ese árbol de ahí. A ver con qué nos deleita. Entiendo. Un Pikachu. No. Pikachu por la espalda. Pikachu por la espalda. Yo por la espalda. No tengo a Pichu, pero tengo a Pikachu. Manda... Manda huevos. Tengo a Pikachu. ¿Dónde estás, Pikachu? Te acabo de coger. Pikachu. Te acabo de capturar. Hijo del mal. Tenemos un Pikachu. A ver qué me sale aquí. Va, este ya lo tengo. Burmi, te voy a matar. ¿Vale? Y Zubat. Me cago en la paz. Y a ver qué me ataca este. Hipnosis, tío. No me lo puedo creer. Que me hagas hipnosis. Está somnoliento. Es decir, no le voy a matar. No me va a dormir. La ofensiva se ha reducido. Puedo hacer esto. Bueno... Vale. Y el Zubat ahora. ¿Por qué he hecho placaje? Se me ha ido por completo. Bueno. Estoy dormido. Ha vuelto a la normalidad. Observando a sus alrededores... Vale. Muerto. Stanley... Creo que está un poco... Estás un poco fuera, ¿eh? Pijarro negro. No sirve de nada. En serio. Vamos a poner... Tío. Tengo un Pikachu y no tengo a Pichu al final. Qué burro soy. Tengo a Pikachu y no tengo a Pichu. A ver, me va a salir... Pichu o no. Me salió antes por aquí. No sé si voy a ir por aquí. Volver. Resetear la zona. ¿Qué me estás diciendo? A ver. A ver. Pero que lo acepto. Ya lo que me des. Coño. Estoy lanzando Pokéballs en vez de lanzar a Stunler. Va, voy a coger esto de aquí. Y nada. No hay Pichu que valga. No hay Pichu que valga. ¿Cómo se me está resistiendo Pichu? A ver. ¿Sale algún fantasmita nuevo por aquí? Es un poco pronto para que me salga... La música cambia. No sé si es que estoy ya muy cerca del otro. Vamos a coger solo esto de aquí. Parro negro. Están acorralando demasiados. Vámonos. Vámonos, loquete. Vámonos. Vámonos. Estaba ahí el guijarro negro. Vale. Vamos bien. Vamos a subir por aquí. Eso parecía sonido de Abra, ¿no? Sí, un sonido de Abra por ahí. Pero bueno, Abra ya lo tengo. Ahora mismo me preocupa menos. Al final no me he enfrentado a este. Venga, vamos por aquí. Vamos por aquí y lo vamos a recuperar todo. Todos los Pokémon. Y guardamos. Hemos dado una buena vuelta. Tenemos a Pikachu. No he logrado tener a Pichu. Pero bueno, vamos a descansar hasta la mañana. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Gracias.